No sé si me gusta, pero creo que me encontré en mi casa Ella está siempre bien, yo no necesito Oula 2 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 Los además Velocidades ¿Qué es greta de campo? ¿Qué pasa, pero dónde me llamó ese tv? Dos Oh, qué hueá. Está como metido dentro de la... De la ruta y la hueá está como revisando qué está pasando. Ahí viene alguien. Qué hueá. Me están persiguiendo. Ya me queda aquí en el agüita. A él. Uy, pero hueá, ¿puedo morir a ficción o puedo hueón? ¿Pasó o no pasó? ¿El loco todavía está afuera? ¿Está afuera o no? No se ve nada, no se ve nada. Sale, ¿cuándo sale? Te estoy ahogando, ¿cuándo te estoy ahogando? 1, 2, 3 por María. 1, 2, 3 por Juanito. Esto cuando se va a morir bajo el agua, hueón. Bueno. Oh, está, gané el efecto, hueón. La cámara te quedó con el agua. ¿Oye la cámara de antiagua? ¿Una cámara? Vale, ¿qué cámara? ¿Es una cámara china? Se ve una luz. Vamos a cortar la cámara. Nos están revisando, nos están viendo, creo. Espero que no nos pillen. A ver. Oh, estoy terrible, he resfriado. ¿Te hago más? A ver. Ojalá que no lo encuentre, no lo encuentre. pero que voy a estar pasando aquí web el cochino julio hay un cochino julio quiere matarme web no sé si en la continuación no sé si está la chancho man o estará el otro bueno y con la motosierra tratando perseguirnos pero no vamos con de mejor en el basurero bueno se viene agua de la cámara one hay un ahí viene alguien viene alguien ojalá que no va a ser que no va a ser o va a ser y web tiene esta novedad y de web pero psicópata un pedófilo un violador que será bueno salgamos al toque mejor bueno y vamos de aquí vamos de aquí vamos de aquí bueno si no alcanzo a terminar el vídeo one de porque me fue la última y me morí bueno vamos con que suena el opió arranca mierda arranca vamos web arranca hay luces por todos lados concha de tu madre hay luces por todos lados oigo parezco a usted de involco a rotar el lugar me parece que me corté las patas me caí weón ah no estoy vivo oye estaba acá en la luna a ver que va a estar pasando acá a ver no no pasa nada no pasa nada que es ah la cámara la cámara ay la cámara buena weón yo no tengo cámara así weón como que me saqué la chucha te cojo estoy arrastrando vamos weón vamos que podí weón lucha weón por tu familia weón por tus hijos men men dijo men oye weón men a ver que está acá dentro hola buenos días buenas tardes buenos días buenas tardes necesito comer weón me saqué la lluja recién por favor pásenme unos pañitos alguna weón una venda todo mío puta la weón ni siquiera una chela una cervecita no weón no hay nadie weón a dónde mierda me metí weón a ver ¿quién está adentro? ¿quién está adentro? por favor hola concha su madre concha su madre vámonos vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí mejor alguien está golpeando por el honorado hola ¿quién es? ¿quién es usted? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién gritó? ¿mi polola? ¿me mira? ¿hay un ritual? ¿cucho un oquerito? ¿cuáles? ¿cucho un oquerito? ¿Qué va a ser? ¿Está sacando a alguien? ¿Qué está adentro? Mejor no averigüe Manchazo, madre Ya veo que me hace algún hueón por ahí Pajarraco guleado, cuervo de mierda, weón No me lo esperaba, weón Concha sumada, se me salieron los riñones por la boca Oh, cuervo guleado, weón, medicón Ya, weón, ahora sí A ver Por aquí, por allá No hay nadie, weón ¿Pero qué, weón? ¿Qué ando haciendo acá? ¿Satanás? ¿Satanás qué? Y no sé cuánto ¿Por qué le metí ahí, weón? Vamos a poner el impacto de la boca ¿Qué vas a querer? ¿A quién mataron? Está lleno de cuchillo, weón ¿Qué va a pasar aquí? Concha sumada, ya veo que salta alguna, weón ¿Qué va a pasar? ¿Hay puro hueso aquí? ¿Colgaron a alguien? ¿Mataron a alguien? ¿Sacrificaron a alguien aquí? ¿Qué va a pasar? Hay una equi ¿Qué va a pasar? ¿Son bebé? ¿Son bebé? ¿Pero qué, weón? ¿Puro bebé muerto, sacrificado? Uh, la boladita Llegué a un caballo De juguete De unos columpios ¿Cómo que ven varios niños aquí, parece? Concha sumada, regalo Espero que les haya gustado el video ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!